Muy bien, comandante, hemos visto en Cresajón y Cabrera algunos inconvenientes con fiestas, de artistas en el nombre, y la población pues está como así mal informada. Cuénteme sobre eso. Nosotros como miembros de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, pues nosotros cada institución tiene una función en la cual que tiene que jugar un rol. Nosotros, la Policía Nacional, estamos para salvaguardar y proteger y servir a cada uno de los ciudadanos. Nosotros en este momento, sabe todo el mundo que hay una resolución del Ministerio de Interior y Policía, y que lo dirige la Dirección Nacional del COVA, en el casi impotético de aquí, es, hay un director regional del COVA, que nosotros en coordinación con ellos, pues, ellos son los que autorizan el tiempo que va a estar abierto cada negocio, además, en esa resolución que todos los negocios, los comerciantes, dependiendo de vida alcohólica, están claros con eso, que establecen que los negocios abiertos, están hasta las 12 de la medianoche, de lunes, de domingo a jueves. Ahora, los viernes, sábado, están hasta las 12. Y los negocios cerrados, están hasta las 12 de la mañana, de lunes, de domingo a jueves, y de viernes a sábado, están hasta las 3 de la mañana. Nosotros le damos fiel cumplimiento a eso. Ahora bien, establece que ya cuando usted tiene una fiesta en masa, o en espacios abiertos, usted tiene que buscar un permiso. Y ese permiso no lo da la Policía Nacional. La Policía Nacional no tiene calidad para eso. Ahora nosotros sí le damos cumplimiento a todo lo que emana la ley y la Constitución de la República. Es lo único. Nosotros lo tenemos, inclusive nosotros lo contrario. Nosotros estamos para proteger y servir a cada uno de los ciudadanos. Y no importa dónde estén. Ahora bien, nosotros tenemos que dar cumplimiento a las órdenes y a las instrucciones de los superiores, y a los que establece la ley. Nosotros no tenemos nada en contra de ningún negocio dependido de vida alcohólica. Es lo contrario. Nosotros protegemos ese comercio, que yo sé que emplean varios empleados, y de ahí que ese es su empleo, lleva el sustento de su familia. Nosotros totalmente estamos de acuerdo. Espero que se cumpla la ley. Gracias, compañero. Gracias, hombre. Gracias, compañero.